¡KFC! ¡Dejad ya las maquinitas! ¡Ahora lo que mola es Eduardo! ¡Eduardo! ¡La nueva pieza de pollo frito de plástico de alta calidad con la que no podrás parar de divertirte! ¡Hazlo volar! ¡Báñalo! ¡Castígalo! ¡Muy mal, Eduardo! ¡Cuídalo! ¡Tóca la ocarina! ¡Ponle nombre! ¡Ahora te llamas Vicente! ¡Aprende historia con él! ¡Peinalo! ¡Déjalo conducir! ¡Remueve a tu cacao! ¡Cuéntale cuentos hasta que se duerma! ¡Dulces sueños, Eduardo! ¡Inicia batallas! ¡Mete golazos! ¡Gasta bromas! ¡Llévalo al médico! ¡Y además puede colgarse del árbol de Navidad como un verdadero adorno navideño! ¡Eduardo! Así que no lo olvides, estas Navidades pide tu Eduardo por 1,50 con cualquier menú en la app de KFC. ¿Y tú, ya tienes el tuyo? ¡Sí!